Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al martes 19 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Jesús se pronuncia a favor de las Escrituras en un montón de pasajes que aparecen ahí en Juan y lo hizo justamente para demostrar quién era. Jesús usa la Escritura para afianzar su identidad y para dar muestras, para dar evidencias. Su intención no era generar polémica de por sí, sino era que mucha gente creyera y por lo tanto fuese salva. En la Escuela Sabática nos presenta cuatro pasajes en los que se hace referencia de forma explícita al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Juan 1, cuando dice yo soy la voz que clama en el desierto, vinculado con Isaías 40. En Juan 2, el celo de tu casa me consume, vinculado con el Salmo 69. En Juan 7, cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, es una referencia a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Y finalmente en Juan 19, 36, esa profecía que señala que no será quebrado hueso suyo, en referencia a Números 9. Así que, así como Juan está plagado de estos versículos que hacen referencia al Antiguo Testamento, en realidad también en el resto del Nuevo Testamento, en Pedro, en Pablo, en Mateo, Marcos, Lucas, todos los escritores de alguna forma señalan la realidad de que lo que están viviendo en sus tiempos es cumplimiento de profecías y escritos del Antiguo Testamento. Y este patrón se repite del Nuevo Testamento en adelante, como en Juan 2. Por eso, cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la Palabra de Jesús. Es decir, ese patrón de lo digo, se cumple y creo, que aparece durante toda la historia en la Revelación, también ocurre en el Evangelio de Juan en adelante hasta nosotros.